Hoy me he atrapado con un cartón, toda mi vida en terrenadura Yo tengo cualquier sentimiento, Cauro, y esto yo lo hice de todo corazón para los manifestos, que nosotros sabemos lo que es estar en cero, la punta, Cauro Voy a tirar todos para arriba, gracias por el apoyo a los que siguen a ti en mafia, Cauro La única compañía ladrona humilde, los que han cantado el verdadero mundo de Lampa chileno Yo ando, los menores, los mayores, todos lados, me da la ficha para decirle a quien sea, cualquiera, weá Y lo único que les puedo decirle, Cauro, que el mundo de Lampa no ama a nadie De pa' que hay, pa' que hay tu familia, pa' que hay todo Igual hay momentos de dinero, quizás, hay momentos de todo, como en todo el mundo, Cauro Pero siempre al final, vais a estar ahí preso, triste, solo, sin tu familia Porque hasta tu familia se aburre el día de mañana, Cauro No pa' que en su vida, aprovechen ahora que son jóvenes Da la oportunidad para hacer música ahora, Cauro Tiren para arriba de buena manera, salgan adelante con sus familias de buena manera, Cauro El día de mañana me van a agradecer a los premadures Iban a decir, este culeado, igual tenía algo de razón Porque al final, es que vivió el mundo de Lampa El que robó de Chico, es que vivió todo eso, su paqueo, todo Nunca va a querer que alguien viva eso, Cauro Yo hoy vivo, y yo me paqueé, igual tuve mi moneda, mi todo Igual tuve momentos felices Pero igual me paqueé, y mi vida culeada fue de puro sufrimiento, cachai Y hasta el día de hoy vivo con eso aquí, Cauro Y aprendí a vivir nomás con eso ¡Las dices! ¡Gracias!